Sale, 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 sale. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, te las arribo, vámonos, pues, en la puerta. ¿Cómo andas a la verga? La neta, viejo, ando al 100 ahorita. Y luego con la motivación que te cayó. No, vale, verga, eso a mí no me emociona mucho, eso. ¿Por qué? Yo me la llevo tranquilona. ¿Por qué? Porque no, ¿para qué me voy a emocionar, pues? Oye, te cortaste el pelito, viejo. Me dejaron una caja como un jumate, ¿no? Y puse el sushi. ¿Por qué? Para decir que acabo de salir del centro, ¿no? Parece que tenía ahí a la palma. La neta, para decir que acabo de salir ya con Juanito. ¿Por qué? Pues que a mí me gusta cortar el pelo cortito a mí. Lo que me chingan es una de estas entradas, una hija de sushi. Para decir, asiento de bicicleta en la cabeza, ¿no? En gato, más. ¿Sí es cierto o no? Así son los asientos de bicicleta. Que sepa acerca que aquí pican más y no moloncos. Ay, a ver, ¿qué molonco? Una cosa, una mazorquía así chiquilla. Así, las mazorcas son grandes, pues. El maíz es el maíz. Oye, viejo, tengo una duda. El otro día el compa Cañón subió una foto donde tiene dos aquí y dos mazorcas acá. Ajá. Y uno le tiene un número y el otro otro número. ¿Qué significa eso? ¿Cómo número de qué? O puro 45 y 380 o 390, algo así, mire. ¿Qué significa eso? No, yo no le entiendo a esa madre, ni a la maíz, ni a nada de eso. Yo le entiendo nomás a regar, a taspanar y a todo ese pedo. Es que mi compadre le cuenta las carreras y es la marca del maíz. Hay payo, ni de ahí, hay un chingo de marcas. Pero, ¿qué? O sea, la marca es de los minerales que utilizas. No, la marca es el maíz, no seas pendejo. Esa es la marca del maíz, no los minerales. ¿Minerales? ¿Qué es minerales? No, por ejemplo, que ya ves que ponen la siembra y le echan la fumiga ni la verga. No, ese es fertilizante, le echan gas y ese pedo, ¿me entiendes? Eso es. Depende de qué comida le eches a la siembra también. Y si no le echas, vas a valer verga. ¿Qué comida? ¿Cómo qué comida? Pues sí, fertilizante, que le eches que lo fumigues a su tiempo, que le pongas su gas. Tiene su historia. Pero, ¿la marca de dónde nace? De Pioneer, que Samsung y esa marca. Sacan esas pendejadas, los mismos ingenieros, todo eso. Esas pendejadas. Pura mamada, no puede, el maíz este es bueno, este es malo. Nosotros sembramos en aquel tiempo un maíz de ocho, un maíz de semilla, maíz bola. Eran unas mazorconas así de gordas, el maíz bola. El maíz bola. Y el maíz de ocho, así eran los mazorcones. Era el maíz de ocho. Y nosotros le hacíamos una mezquita en la punta. Y con palmas, amarrábamos y las colgábamos en la melincha de la casa. O sea, cuando íbamos a sembrarlo, desgranábamos. Proyecto el maíz. Se ponía un maizal, compa, en aquel tiempo en los cerros. Nosotros lo usábamos en aquel tiempo. Fíjense, nosotros, a mí me tocó con lacha, con el machete. Primero la tarábamos por abajo. Después lo íbamos con lacha, compa. En aquel tiempo no había motosierras. Lo hacíamos con lacha tomando los brasilones, unos brasileños de este vuelo. Y unos maltos y de ese pelo vinolo. A puro pulmón, compa. Bien jodido. Hombre, en aquel tiempo había tenido mujer que iba a echar un garrote, viejo. Llegaba y caiba como tronco, hijo de la chingada. Nomás cenaba. Y ya. A las cinco de la mañana ya andaba agarrando un burro mocho que tenía el oreja y de la cola. Se la moché porque un amigo tenía un burro mocho de la oreja y de la cola. Y yo compré un burro y mochulo la cola y la oreja también para andar igual en los dos. Ay, ya, verga. ¿Te gustaba el vato que querías que había con él? No sé, me traía prendido. No sé qué tenía. Nomás lo miraba y me daba comezón. Ajá, es bonito. No sé por qué. Es por eso, es por eso. Yo digo que algo había allí. Como que te daba comezón. Como que había química. Te daba comezón. Y fui mis estudios y eso. Y no, no me salió nada. Yo dije, tengo almibas. No sé. Pura verga, no tenía nada. Tienes lombrices. Quería otra cosa. Pero es bien vivido. No quiso. Te rascaste. No, el amigo es bien vivido. El pedorro. Dijo, ponte tú, chavo cabrava. Dijo, porque te van a desparpajar el nido de las ratas. ¿Nunca te han chupado el chicaspiola, viejo? Aquí está la vieja, lo voy a decir. Ella no quiso. Otra vez. No vivía con ella ya. No vivía con ella todavía. Cuando me pegó unos llamones a una vieja. ¿Y te gustó? Mira, no, hombre. Hay rato cada vez que le digo a la mujer. Yo, a ver, espérame. No, ese no quiere. Te juje después. No, le compré un cepillito de eso con carlin para los dientes. Uno. Y con este, pégame una cepillada con poquita pasta también. Y ya se va. No la has podido hacer cualquier rato. Se va a prender el charco. Se va a prender el charco. Vas a ver cualquier rato. Viego, esa madre no ocupa ni pastillas ni nada, viejo. Con esa madre... No, hombre, no. Nunca te han checado el saldo a ti. No. Fíjate, perro. Mira, se te pone como... Mano de santo. Tiesa se te pone. Pero en la pura puerta. Asterisco 33. Neta. Mira, se te va el resuelo para que te pegan con un bate en el sentido. Y se pone... A esa vez sí le dice hasta que me checaran el saldo. Pregúntale cómo temblaba. Mira, como una gelatina cuando le echan un plato. Andrés, verga. No, es que... ¿Qué verga le digo? Pues si somos marido y mujer. Ah. Hay que hacer lo que sea, le digo a la verga. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa. Dime. Y de caballeros te lo voy a decir. A mí no me han checado el saldo todavía. Déjate. Espérate. No lo ocupas. Pero no seas pendejo. No. Pero es que no me voy a dejar con la primer tonta que me atraviese. Es que te lo cheque. Para que sepa lo que se siente. No. No vamos a ir a la categoría ni la verga. No seas tonto. O sea, yo digo porque... Por ejemplo, yo... Tú nomás, mira. Carga un pomito de ese pinche gel. Y que se lave las manos y que es chigel. Venga pa' acá, mijo. ¿Eh? Y bolas. Ay, Diosito. Me vas a voltear los ojos como si te habían pegado en el sentido. ¿Cómo le hacías tú? Ay. Gato. Más le decía a la vieja, dale, más le decía. Dale, dale. Pichi viejo mañoso a la vieja. No, nomás no te vayas de paso. No. Dije, una vez me pasó eso, compa. Me metió en otra coyuntura. Te jugué un trompadón a la vieja. Y se pasó el hito. Dije yo, y pues la chingada con que no me guste porque entonces sí. Dije yo, goto y feo. Hombre, dije yo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que comprar un riflón para hacer los huevos que me hagan el paro. Ah. ¿Eh? Pues de dinero, ¿de dónde? ¿De dónde, pues? Porque hay mucho mayatío que es. No, 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 no. Es que ahorita es puro de lujo. Sí. ¿Eh? Que si no hay esto, no hay nada. Ay. Vamos, no, pues no vamos a hablar. Le iba a decir algo, mejor se lo voy a decir afuera de cámara. Sí. Le iba a decir una cosa y me lo pregunta antes que no se le olvide lo que le iba a decir. Y se lo voy a decir. ¿Cómo la ve con esta cosa del rollo de la feria, oiga? Porque, por ejemplo, ahorita para hacerse diálogo está bien caro todo la verga, compa. Todo está bien caro hasta la pinche dos mil pesos el refri y no se llena ni la parte de abajo. No, oiga, con dos mil pesos en dos bolsas se las trae de la ley. Dos mil pesos. No sé qué es lo que va a pasar, oiga. Hay que decirle a este viejo, cabeza, espuma, jabón, Ariel, a López, a Manuel López. A ver, mándale un mensaje, mándale un mensaje al viejo. Oye, Manuel López Obregón, mira, ponte la pila, loco. Ya puedo cobrar los 60 y más, yo ya tengo 63, hermano. Para que haga dinero, está muy caro todo, bájale. ¿Verdad? Que le baje para abajo la cosa. Pues sí. Oye, y le va subiendo. ¿Y el trabajo? ¿No pagan bien? No pagan bien, hijo de la chingada. Para hacer un hoyo le pagan 300 para uno. Y vale como 600 un hoyo. ¿300 pesos y el suero 100? ¿Cuántos te quedan? Tienes que tomar los sueros. Fácil. Y son 200, 100 pesos. Ganaste 200. Vas y compras un kilo de tortillas y 50 pesos de carne y se fue a chingar a su madre y todo. Fíjate, no, bájale. Yo tengo 60. ¿Cuántos tenemos que no probamos la carne? No, no te rías. ¿Cuántos tienes? Como cinco meses, bájale. ¿Un kilo de carne no alcanza, bájale? Oye, su chinoquio. No, hombre, nomás yo era el plebe y no le gusta caer la carne. No sé qué, qué, qué. Ni machaca, viejo, ni nada, ni de puerco a la verga. El otro día me dio un puño de machaca y se lo robé a un amigo de la casa de él. Y güey, cuando comí un machaca, bájale. No lo comentaba porque, no, aquí a lo mejor va a mirar el video, bájale. ¿Un cebollita? No, hombre, con blanquillo. Con blanquillito y cebolla y un chile verde. Me puse una parranda. Es fue el único día que he comido bien. Hijo de su chingada madre. Está difícil la cosa, compa. No te vergüenza, vieja. Usted en la casa, ¿con cuánto comen a la semana? ¿Con cuánto se hace bien, papá? No, qué lujo. Y, compa, yo estoy jodido. Ey. Y diario, 400 pesos, hija. No sé qué va a pasar, hijuelas. Ya ves que me dan ganas de arreglar. ¿Puro en la calle o qué? ¿Y dejaré? ¿Pura comida en la calle o qué? No, compa, es que esta vieja viene a comer, sale caro a mí. Ah. La tóxica. Diosito mío, ya hubiera comprado dos Cheyennes del año, compa. Yo, es que me la cague para acá con ella. No, no crean que... ¿Eh? ¿O más? No, no. Yo era asignado en el banco. Esta fue, me perjudicó a agarrar a esta mujer. Ah, pues, ¿te gustan jóvenes? Oiga, para comprar un jabón de palmo libre, no quiere un jabón de baño. No, no quiere un jabón de 10 pesos. ¿De cuál? Jabón de baño. Va y busca los más caros. La misma para tallarte el pedorro, hasta con sábila se la puede tallar uno. ¿Con limón a la verga? Con sábila también. Y le queda suavecito uno. No está, lo bueno le gusta. La neta, Juanpa. Ahí nosotros... 400 diarios, oiga, son 4 por 7, ¿cuánto de 28? 2,800. Y 15, oiga, a la semana. Inga, tu madre. Y son dos y el plebillo. Sí, nomás. Aparte, agua, luz. Y no, y si va a comprar una bolsa de chocomil de pan chupantera. No quiere ella. ¿Quiere ir de cuín? ¿Cómo le dicen a esa verga? De fresa y que no sé qué. ¿Qué? Ahí va el pendejo a loxo. Tengo que ir. ¿Ah, y si no irá? No, póngale que no pase tanto. Pero no queda gusto, pues ella no come. No te van a checar el saldo. Por ahí la tengo toda desnutrida, mire. ¿Era? Estaba a dieta. Sin nada, padre. Aquí la llevaba a la lucha. Ándale, el puro de línea. Estás bravo, viejo. Y se pone roja la tóxica, mire. Aguanta la risa. Es tóxica para que salga de la cámara. Para que te conozcan y te apoyen allí. Ahí apoyen a la tóxica. ¿No tiene redes sociales? Sí, tiene un canal de... ¿Cómo se llama? Aguanta recetas. Ah, sí, recetas. Recetas. ¿Todos los días? No, no, no. ¿Cómo que todos los días? A él le va. Para que entienda el negocio, la verga. Para que ahorita, con lo que me acaba de decir, que el YouTube, que la verga, ahí te va. ¿Usted quiere agarrar un pesito? Más o menos de YouTube. Sí. Tiene que subir todos los días, viejo. ¿Video? Sí. ¿Cómo le va a hacer? Se verga. Porque si no, nomás se la va a llevar quejando. No, ve tus tres videos por semana. ¿Ahorita? Sí. ¿Tres? ¿Y cuánto es lo máximo que ha generado en YouTube? No, es que a mí se me bajaron mucho las vistas, porque tengo un problema, hija. ¿De? Me mataron un hijo. Después me pegué el chingado en la moto. Y después me enfermé. Ah, o te dejaste de hacer contenido. Y se me bajaron. Hasta ahorita estoy para arriba ya otra vez. Bueno, imagínate. ¿Cuánto duran los videos que subes, más o menos? Son de 15 minutos. Ya lo hice de 15 minutos. Esto ya lo hacía de media hora. No es la verga. ¿Quién va a ver un video de media hora? No, no. Pues la chingada, pues ni que la gente estuviera nomás para mí. No, no. No como los podcasts. Estos sí los ven completos. Ahí por lo que le estoy diciendo. Son cortitos, pues dos minutos. Bueno, entonces, imagínate todos los días un video de 15 minutos, viejo. Haciendo muchas cosas ahí en tu casa, la verga. Voy a arreglar la cama, pleba. Acompáñenme, la verga. Voy a arreglar el pinche cooler, el abanico. ¿Me entiendes? Pues el culi no tenemos ni culi, ni abanico, ni la verga. ¿El aire acondicionado? Nada. Dormemos en la cochera ahí. No. ¿No he ido para la casa? No. Tengo un cocherón y con la chera como de 30 metros de largo y 6 metros de alto. Ya, a ver, ¿es una bodega o qué? Ahí para meter un trailer ahí. No tengo carro y camioneta y quiero meter trailer. Y bueno, soy como de pendejo. Viejo, es que la neta, el negocio del YouTube es así, viejo. Todo es bien desechable ahorita. Mire, yo, todos los youtubers, hijos de la chingada, me han dicho a mí que me tienen videos todos los días y nos enfadan, nos enfadan a la gente. Entonces, si no se le halla a la gente, pues. Es mentira, te voy a decir por qué, tú tienes una esencia que a la gente le gusta, viejo. No, sí. La neta. Porque a mí me han pedido videos con usted, que por qué no meto videos todos los días, me mandan mensajes por listas, ranita, verga. ¿Y para qué verga le haces caso a los otros youtubers? ¿Te quieren quitar a la gente, viejo? Es que es cierto, los hijos de la chinga, como son, le dan por un lado a uno bueno y le dan por otro para chingarlo, va. Está como noche. Pero, viejo, mira, aquí los consejos te los estamos dando de corazón, porque sabemos cómo está el baile. Aquí, yo, verga, subo un video, o sea, para quitarle toda la gente, no se puede, viejo, la gente va a ver al que quiera, la verga. Así es. La neta, no. Ay, que venga. Fíjese, la neta, compa, yo, fíjese cómo soy, y a mí me vale verga yo, si usted tiene, me alegro si tiene. Y hay gente, Jesús re chingada madre, que desea que esté igual de jodido que ellos, no serán pendejos. ¿Qué vas a conseguir si estamos YouTube jodidos, qué vamos a hacer? Pues, nada. Ah, y sin embargo, si usted tiene, yo tengo, y somos amigos. Compa, pues esto aquí está, pero si estamos jodidos los dos, vamos a chingar a 20 mil. La verdad, oiga, yo le voy a decir una cosa, y la gente de aquí lo sabe. Aquí los influencers, oiga, se andan matando entre ellos. Sí. Se mueren de hambre entre ellos. Así es. La neta. No es por tirar veneno, yo digo lo que es. No, no, pero ahí te va. ¿Y sabe por qué? Porque son pendejos. Pues sí. Eso es ser pendejos. ¿Eh? Qué necesidad, compa, de... Ay, no, no. Esa madre es culpa que le dijeron a ustedes, no sube a diario porque fuera la gente, mentira, eso. A lo mejor ellos sí, enfadan a la raza. Así es. ¿Por qué? Porque no tienen chiste, no tienen nada. ¿Eh? ¿Quién le va a quitar la... Uno tiene pendejada. La esencia de usted. ¿Quién se lo va a quitar? Nadie, compa. Así es. Aún así, grave con un pinche teléfono Sony Ericsson del 2010, compa. Es la misma, lo que quieren oír las pendejadas. Así es. Es cierto eso. No le hagas caso, viejo. Es cierto. Es lo que voy a hacer. Sí, nomás que lo vea y... Ah, que fulano, váyase a la verga, no lo quiero ver en el estudio, le voy a decir. No, es que yo soy bien hijo de la chingada. Yo nomás agarro una hebra y no, no la suelto de chinguen a su madre. Como yo, le estaba diciendo lo de YouTube, lo de YouTube. Por eso es que le digo, mire, hay gente buena y gente vale verga. ¿Eh? Entonces, esa gente hay que apartarla. Alejarse. ¿Qué hubo le, qué hubo le, de lejos a la verga? ¿Eh? Está, está. ¿O no? La neta, compa, hijo de su chingada. Uno se da cuenta tanto de cosas, compa, porque aquí vienen. Cuando quieres, cuando tú quieres, tú puedes hacer lo que quieras. Pero si eres pendejo y te haces más pendejo, vas a valer verga. No vas a... Así es. Hay que ser pendejo poquito, no mucho. ¿Eh? Y para lo que nos conviene. Así es. Y la conveniencia tampoco es buena. ¿Eh? Porque muchas veces, por usar la conveniencia, también vales verga. También. Y señor. ¿Eh? Es que ese tema, la neta, está muy largo, pero no vamos a enfocar en usted. No, vamos a chingar su madre, es lo que le iba a decir a usted. No vinimos a platicar de aquí, cosa de la chingada. Que mitotes, que la verga. Así es. Zambu, tú te favorezcas. Ajá. Vámonos para adelante. Vente, vente chiquitito. Truéndame la liga. Vengarse con su peluchín. Ay, choto. A ver. ¿Qué nos ibas a contar, viejo pedoro? No, pues usted, hágame una pregunta usted, o quiere que le platique. Quedamos pendientes. Ayer que me dijiste, no, hija, quiero platicarle cosas serias de lo que yo me tocó. Ah, ahí le va a bola de jicos de la chingada. A ver. Para toda la juventud, hija de sus rechingadas, madre y pendeja. Quiero que entiendan esto, viejones. Quiero que lo entiendan y que lo asimilen. Como me pueden entender, yo soy muy pendejo para hablar. Pero quiero darle un consejo a la juventud, oiga, que no sea tan pendejo. Que dejen los vicios. Que dejen los vicios. Los vicios no son buenos. A mí, oiga, ahora me pesa un chingo no tener a mis padres, compa. Se llega el día de las madres, compa, la neta, yo me aguito. ¿Cómo no? Porque no la tengo. Llega el día del padre tampoco, oiga. ¿Por qué? Y yo sé, compa, y estoy consciente de que yo les pegué mucho en su madre a mis padres, oiga. ¿Usted cree que el juego, compa, duraba, duraba los viejos dispiertos esperándome o esperar a que dijeran como muchas veces pasaron, pasaron tres veces? Oye, el bocabravo Roberto allá se pegó en su madre en el carro allá. Que el bocabravo era esto. Juega la chingada. ¿Quién llevaba el pato del agua a mi padre y mi madre? Mi madre, oiga, yo había veces que llegaba y estaba parada en la puerta de la casa, compa, esperando a que llegara. Con la puerta abierta de la cochera. La camioneta que teníamos, compa, la teníamos para trabajar, con ella lo manteníamos. Duraba hasta cinco o seis días, compa, sin ir para la casa, sin llevar a la gente. Ni la verga. Se hace muy irresponsable y muy valeverga uno, compa, la neta, con oficios. Y muchos hijos de la chingada se dan el lujo que yo hay que esto. Así comencé yo, compa, esa madre es progresiva. Te va aumentando, como los voltios. ¿Usted le dan una madre a esa máquina a los voltios? El uno, ahí muy bien. El dos, hasta que me da cuenta como quedo haciendo así, ¿no? Así viene siendo eso. Entonces, viera que como me pesa ahora y me pude un chingo todo ese sufrimiento que tuvieron mis padres de mí. Mi madre, oiga, me lo llegó a decir, porque a mi madre le tocó ver a mis sobrios. Un hermano que me mataron también, oiga, lo llevábamos de pleito, oiga, por lo mismo, hijo de la chingada. Porque cualquier cosa, cualquier pedo que hacía yo, cualquier madre en el tamaño, iban y le decían a él. Él me llevaba la atención y yo lo mandaba a la verga. No, quería que yo las cosas estuvieran a como son y no eran así, oiga. Y ahora, oiga, deseo un chingo yo tener a mi madre, como lo vuelvo a repetir a mi padre. ¿Me entiendes? Sé que les hice un daño muy grande. Entonces, la plebada de ahora, oiga, andan en lo mismo, en lo mismo, y les vale verga. A ti, para no llegar a ese estado, ahorita es hora de que frenen los hijos de la chingada, oiga. Porque yo les voy a decir una cosa, compa, yo soy bien hombre. Cuando se murió mi mamá y cuando se murió mi papá, a mí me miró verga. Y yo tengo eso aquí y se lo digo a usted, que yo lo que le puedo hacer a usted en vida, se lo hago. Ya muerto sabe verga, que si le llevo lavanda y que le lleve lo que le lleve, usted sabe verga. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que le hice a mi padre, una cosa muy culera para mí, y yo lo sé ahora. Ahora, ¿me entiendes? Ahora yo lo deseo y lo miro así. ¿Eh? Entonces, está bien cabrón el PDS, compa. Cuando usted tiene así como, no se siente como con cierta culpa, oiga, de no poder haber hecho algo antes para remediar, ¿me entiendes? El sufrimiento que hizo. Mire, muchas veces llorando mi madre en casa, sin cava, mi padre muchas veces me lo suplicó. Me valía verga. ¿Eh? Que el mundo era mío y que la... Mi hijo es su puta madre, no era el mío ni los calzones que cargaba. ¿Eh? Entonces, eso, compa, a ti te vale verga cuando ya andas bien entrado, cuando ya, como te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Mi mamá me llegó a pegar unos abrazones. Qué bueno, mijo, que me tocó verte sobre como unos seis años, siete, va. Unos siete, ocho años. Le tocó a mi mamá verme. No, mi mamá bien alegre y todo. Sí, dije yo, juega la chingada, mi papá también se hubiera sentido bien feliz. O si yo hubiera estado... Si yo nunca hubiera usado los vicios, nunca hubiera hecho esto. Mis padres hubieran vivido bien felices y yo también. Porque yo, compa, la neta, se lo juro, por lo que quiera, por mis hijos, por mi hijo, por mis hijos, se lo juro. Que si yo a mí me vuelven a parir de vuelta, yo le pruebo verga un perico y una cerveza, compa. Así como lo oye. ¿Sabe por qué? Porque ahora sí sé vivir la vida y sé cómo se vive la vida, la verga. Yo, compa, una vez andaba buscando perico en Mazatlán y andaba aquí en el Tamarindo. Andaba buscando una señora que vendía perico y lo andaba buscando en Mazatlán. Fíjese, me fui para Mazatlán. Cuando acordé, ahí andaba. Fíjese, pinche laguna mental y ya. ¿Reaccionó ya que estaba allá? No, seguí y le preguntaba a la gente, fulana, se me fue el rollo, compa, donde vi, fulana, quiero ir por un periquillo y la chingada. No, compa, usted anda mal. ¿De dónde es usted? De Culiacán, no, aquí en el Mazatlán. Verga, compa. Esta, compa, viera, como a los tres días corté la borrachera. Y me dijeron y me di cuenta. Viera que me agarró como un miedo y un escalofrío. Ni así, compa, dejé de tomar. Me pegué, señores, chingazos en los carros, compa. Hácelo mierda. ¿Eh? Como le platicé otra vez, cae a una muchacha inválida. Bueno, yo he hecho un cagadero, compa. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué recuerda usted de ese momento, oiga, que terminó en Mazatlán? ¿Por qué? ¿O cómo? Compa. ¿O sea, la misma necesidad de querer loquearlo llevó hasta allá? No. Yo cargaba como un medio pedazo de perico. Ya agarré la carretera. ¿En carro? Sí, una doble rodada, una de cita del año. Me acuerdo que eché gasolina, creo que fue en el Salado, ahí eché gasolina en una gasolinera. Hijo de la chingada. Allá en Mazatlán se me acabó el perico. Y me valía verga, compa, en el malecón. Ahí en el, echándome periquito. Se me acabó. ¡Eh, oiga! ¿Dónde es? Fulana. No, compa, pues no sé. Y como a las cinco gente me dijo, un vato. Compa, me dijo, usted anda mal, me dijo, o anda norteado, ¿qué le pasa? Señor, le dije, quiero un periquito. No, me dijo, anda malo. Y usted me dijo, ¿de dónde es? De Culiacán, le dije, un ladito de ahí, del Tamarindo, le dije, de Culiacán adelantito. No, me dijo, ¿quién es el Mazatlán? Compa, me paré, me agarré el volante. Y agarré un pecatón y me lo llevé hasta el pecho. Le dije, ¿onda? Oiga, compa, le dije, ¿y para salir para afuera, cómo lo hago? Yo cargaba como unos siete mil pesos todavía. Compa, le dije, le doy mi bola, sáqueme para la carretera, para agarrar para atrás. ¿Por dónde quiere irme, dijo, por la costera, me dijo, o por la libre, por la libre. Dije, me voy a enredar, pero no estás pendejo, me dije, si me voy a ir por la costa, me voy a enredar, ¿a dónde me voy a bajar de la verga? Y por la libre tenía que venir hasta Culiacán yo. Bueno, compa, no me dijo, compa, yo lo llevo, dijo, déjame nomás ir por el carro, lo tenía por el otro lado. Venga, se me dijo, déjame la vuelta. Me di la vuelta y me paré, y se vino el compa alante de mí, me agarré la carretera. Me acuerdo que le daba trescientos pesos yo, y no los quiso. Me vine, compa, y era qué culero me sentí, compa. Y luego, compa, me pegó una dormitada, compa, sin perico y sin nada, pues se me bajó el avión de una. Y una caminata, y cuando iba agarrando por abajo, y el ruidazo, y me volví a alinear, no sé cómo no me pegó otro chingazo, compa. Por eso es que yo le digo a la plebada que ahorita están a tiempo, ahorita están a tiempo. La neta, compa, se vi bien a gusto, sin vicios uno, compa. Yo fumaba, compa, fumaba, también dejé el cigarro. Oiga, ¿y no recibió estrago? ¿No le quedaron secuelas de la loquera? Píjese que no, oiga, porque todo el tiempo he estado así, igual de pendejo como estoy. Así he estado todo el tiempo. Las narizonas estas de mango de tres cincuenta y siete, mira cómo me salieron buenas, compa, ni sangre me salió en las narices. Y yo sí se olvió perico, compa. No crees que yo le negaba la maseca. Yo no me levantaba, compa, y agarraba la bolsa y se fue, se fue la chingada. Y mire como perro machucado de la cola, nunca había. Como si hubiera andado foqueado. Hijo de la chingada. Esa vida es cabrona, compa. Oiga, yo tengo una duda. Sí, dígame. Que el consumir tantos años no te genera enfermedades. Yo le voy a decir una cosa, compa. Hasta ahorita, yo voy para 23 años que dejé el perico y la cerveza, ¿no? Fíjese que yo lo único que sentí, como unos tres meses, compa, me sentía bien culero. Qué chingue su madre. Porque yo el día que llegué a tomar, yo dije, muera, si quien se muere y nazca, quien nazca. Hasta este día yo probé una cerveza y un perico. Fue todo lo que dije yo, compa. ¿Eh? Fue todo. Y con eso ya... Ya estaba. Que la aguantó malilla y todo. Y... Pero tres meses, compa. Y bien culero. Y decía yo, chico de su puta madre. Si yo dejo los vicios no voy a tener amigos, no voy a tener nada. Y pum, compa, agarraba otra vez la cinta y la avisaba para atrás. Chingue a su madre, lo verga. Pues también que me ha ido con los amigos. Porque yo, compa, mire, parecía perra alborotada. Iba para el rancho. Un día lo voy a ir para el rancho, papá, donde vivíamos nosotros. Ya tenemos casa. Lo voy a ir para el rancho. Mi nomás llegaba, ahí viene Roberto. Mire, era una bola y cual. Sabían que yo llevaba dos, tres pedazos de perico. O llevaba un kilo, dos kilos, porque iba y cambiaba, como le dije otra vez. Iba y cambiaba perico por mota yo. O nomás llegaba yo, compa, mire, parecía perra alborotada. Un cinco o seis atrás de mí, mire. Y que mira que yo hago esto y que yo hago esto por ti, mire. Y que yo mato a fulano por ti, que era... Y yo agarraba a ir y no sería pendejo y decía yo que era cierto. Una vez, fíjese, desde allí comprobé yo que valen verga, compa. O aquel que te dice, yo por ti mato a otro o yo por ti hago esto. Mientes. Yo nunca fui cantinero, compa, borracho. Me gustó todo el tiempo en carro y por la calle andar rolando la verga. Estar viendo el movimiento. Fui con un hijo de la chingada. Yo nunca cargaba una vieja sonámbula de aquí de las seis de enero y tenía dos hermanos. Pues me invitaron por una cantina porque ellos tenían una vieja allá y vamos, oiga. Pues nomás llegamos y agarramos un bronco, oiga. Oiga, y paro, mi hijo, y tíranse a matar, oiga, y me dejaron solo a mí. Me pegaron como cien trompadas en la cabeza, oiga, me dejaron ir tonto más tonto de lo que estoy de chingazo, me dejaron. Dos amigones así, mire, bien hechos, así tenían las razones, mire, los amigos. Me pegaron como cien chingazos y me dejaron solo, oiga, se fueron. Dije, yo hasta este día voy a chingar a sumar y me junto, verga, con ninguna bola ya. Y fue cierto, oiga, yo todo el tiempo anduve solo como un burro viejo, oiga, solo. Pero ya no me agarraba perico, entonces hijo de su chingada, oiga. Te ibas como perra alborotado. Sí. Oiga, y la neta, está bien fácil, compa, saber con quiénes cuentas y con quiénes no. El que no se quiere dar cuenta porque se hace pendejo. Está bien pendejo. No se hace, está bien pendejo. Es porque se hace la idea solo. No, y se te meten a iruras en la cabeza que no son y dices que sí son. Ey. Ese es el pedo, es lo más malo que hay. Porque si yo a mí se me meto en la cabeza que soy valiente y no soy valiente, cualquiera me pega. ¿A dónde está la valentía? ¿Eh? Ahí te dejaron un bombo de chingados. Hombre, mira, hijo de la chingada, me dejaron en la cabeza, parece que me he picado una víbora en la cabeza. Así me lo he hinchado todo esto, bro, es como un mes. Güey, varios chingados. Tienes un cabezón viejo, imagínate en ese día. Vale, el chavo me echaron en chingados una piñata. Hijo de su puta madre. A ver, güey. Sí, yo ya lo juré. Yo dije, chinguen a su madre, mientes que van a matar por uno. Güey, me dejaron solo, y según los cuñados. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ahora, ¿qué quieres saber? Está bien interesante eso, oiga, porque es un claro ejemplo. Así como mucha gente ya que, por ejemplo, yo les digo mucho a la plebada, pónganse verga, con quién se juntan. Así es, oiga. Porque no crean que esas personas van a ser sus amigos fuera de la peda. Fuera de la peda, compa, póngalos a prueba y vas a ver. No, y también fuera de la peda también. Hay mucha falsedad ya, compa. Hay mucha falsedad. La neta. Yo, ahora, yo si agarro, si o si agarraron un millón de pesos a la verga, con mi mujer y mi hijo los gasto a la verga. Y ya. Palante y chinguen a su madre la verga. ¿Eh? Así de fácil. Porque son los únicos que están conmigo en las buenas y en las malas. Y está reconocido. Eso sí lo tengo 100% seguro. O usted, ¿cómo la ve? No, es que así es la cosa. O si usted es igual de pendejo que la otra gente y diga que no. Mire, yo un tiempo anduve también así de farandulero de que, ah, voy a pistear con los plebios y que voy para acá con unas morras y la chingada. Y gracias a Dios, compa, que me llegó un flechazo a mí de, 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 me estaba empezando a ir bien, gracias a Dios. Y yo siempre dije, voy a ayudar a mi mamá. Mal, te estaba yendo mal, no bien. No, no, o sea, económicamente bien. Sí, no, es de cuenta. O sea, mío, compa, yo en, 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 en el 86, 85, llegué a cargar 50 millones de pesos míos. Y no compré un gramo de tierra. ¿Eh? Nomás por andar. Ya se lo dije. Entonces, ¿cuál? Me estaba yendo mal, me estaba yendo mal, ¿por qué? Bien. Era que hubiera comprado unas 5 o 6 parcelas, hubiera tenido un chingazo de unos carros o algo, compa. Eso me hubiera estado viendo. Ahora sí me va bien, porque lo que agarro lo aprovecho. Con mi familia, con mi hijo y con mi vida. Fue lo que, a lo que le quería llegar, pues. No, 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 quería llegar, no te voy a ir pendejo. No, ¿cómo verga? No, porque a mí me llegó un flasheo. Me estaba yendo bien. Bueno, estaba en mi cabeza. Te estaba yendo bien, pinche viejo pendejo, eso no está te yendo bien. Te estaba yendo mal, porque le pegabas en su madre. Pero ahí te va. Me llega el flasheo. Sí, ahora porque te metí a vivo yo vas a hacer. No, no, me, 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 me llegó el flasheo de decir. No, que, que cuando ibas a agarrar a Feri ibas a ayudar a tus papás. Ya estaba en un antro yo echándole, gastándome ocho, diez mil pesos. ¿Cuál bien te estaba yendo? Y dije yo, andy verga, no, que, 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 pinche quinientos pesos que le da a tu mamá y a tu papá nomás le hace favores. Dele la verga que andan gastando aquí. A eso se los hubieras dado, ahí sí también había estado yendo bien. Pero ahí me tocó aprender a mí, pues, de decir. ¿Qué tanto duraste para aprender eso? Dos años, viejo. ¿Eh? Dos o tres años duré. Gracias a Dios fue poquito tiempo. A comparación a otras personas, me fue bien. O sea que nunca es tarde para esto, viejo. Exactamente. Porque a mí me han dicho, me dijeron, como unas diez personas que andábamos juntos del pelo mío. Cuando supieron que yo había dejado el pelico y la cerveza, les ardió el pedorro porque ya no les iba a dar. Y el hombre y boca brava, síguile para adelante, loco, ya es tarde eso. ¿Eh? Dos hijos de su chingada se mataron y otros están en el bote. Chingo a su madre. Y yo aquí ando dando batallas. Gracias a Dios. Como un mochomo. ¿Eh? Cuando tú andabas en la adicción, viejo, creo que esto ya me lo dijiste, no me acuerdo, en el podcast pasado. ¿Creías en Dios? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo todo el tiempo he creído en el viejón ese. Todo el tiempo. Para mí primero está Dios y después lo demás. No sé, ¿está bien o no? Sí, está bien. ¿Eh? Pero en la adicción no le pedía, viejo, ayúdame para que me quites de encima esto. Es que vinimos ahora donde mismo, no seas pendejo tú. ¿Cómo te llamas? ¿Ruti? ¿Cómo? El hijo de tu chingada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Pachi. No, qué pachi ni qué verga. ¿Cómo me dicen? A ver, hijo de tu chingada. A ver, búscalo a la verga porque el pendejo para que te olvide la verga. ¿Cómo el pendejo? Me olvidé el hijo de la chingada. Búsquelo a la verga. Pachi viejo, babos. A ver si te, a ver si das. ¿Horny? Horni. ¿Horni? Horni. ¿Horni? ¿Con qué estábamos ya? Pinche teléfono y fue su chingada. A la madre me fue el rollo. ¿En qué? ¿En qué íbamos? Acuérdate a la verga. ¿Eh? No me gusta que no me la cabeza a la verga. Bueno, ya me olvidó a mí también. Igual es pendejo. Me enferma el hijo de la verga. No. Me enferma. Cuando una gente es lista y es verga, no tiene por qué entrar de otra polilla. No seas tan pendejo. Horni. Pues sí. ¿Eh? ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? No saben. Verga también hay estas. ¿Qué? Era que me fue la verga. Hijo de su chingada. Gente, ahí déjenle los comentarios. No es muy verga. Este también es un pendejo igual que yo. Sí, pues su chingada madre. Tengo ganas de... Ahorita nos vamos a acordar. Tengo ganas viejo de hacer eso que habíamos dicho. Que me haga unas tortillas a mano a la verga. ¿Cuándo quieres ir para la casa? ¿Cuándo era bueno? A mí me vale verga. Si no tengo dinero, quito un fiado ahí y te seguí a tu súper a la verga. Usted dígame qué le he querido. Te llevo a la verga, te llevo en la pinche maseca. No, usted diga. Un fin de semana me hace bien a mí. Usted tiene mi número. ¿Dominguito? ¿Qué hacen los dominguitos? Usted tiene... A mí me vale verga. Le estoy diciendo. Usted diga qué día. Si yo tengo algo que hacer, yo lo espero. Me vale verga. Bueno. ¿Eh? Me voy a llevar los plebes de aquí, ¿no? ¿A qué plebes? Va a ser unos tres kilos de tortillas. ¿Para qué verga quieres a vos la verga? No, a mi trabajador. Ah. A mi equipo de trabajo, pues. Sí, ya ves lo que quieras. No hay pedo. Quiero bien a la verga. Sí. Le voy a hacer un... Le gusta lo que le hable. Le voy a decir eso y lo que le voy a hacer. Unos frijolitos con chemberete. Con tortillas recién hechas y la... Tóxica hace una salsa. De esa casi quemadita. En el molcajete. Reescoldada. Con una cocona de tres litros. Ajá. Y tonto. ¿Quesito? Ahí vende quesito. Ahí enfrente. Vende unos quesios verga así. Sí. Oiga, mire. Estoy más en culo con los quesos yo que con la mujer. Neta. Sí. Mira qué perlos que se hace eso. Vamos a ver si es cierto a la verga. No, 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 no. Han ido varios hijos de la chingada a comer a ver conmigo. Yo los he invitado. Oiga, a ver. Vamos a meternos un poquito en este tema. A ver. Yo he visto que usted ha colaborado con muchos influencers. Sí. ¿Y le han echado la mano ahorita? ¿Dónde? ¿En qué forma? En grabar con usted. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me invitan a grabar. O si yo le digo, vamos a hacer un video, adelante. Pero no me gusta estar enfadoso como le dijeran cada semana o cada dos semanas, ¿no? Las cosas cuando se puedan, se puedan. Y cuando no, no. Yo no tengo nada que ver con ningún youtuber. Con el único que tengo que ver, y aquí lo digo en cámaras. Lo digo en cámaras y lo va a ver, es con el que es loquerón. Es un vato corriente y vale verga. Venga, tú. Así. Se lo digo. ¿Qué pasó con él? Mire, le voy a platicar la historia. Y para que la sepa, el hijo de la chingada. ¿Gente ya sabe o no? Sí, ya. Hice un video yo y lo subí, va, vieja. Hice un video y lo subí. Échale. Mire, compa. Él se naló a estar. Vive en la palma, cielo de metal. Sí. Ah, bueno. Tiene su canal. Yo la moto, se la fui al Chori con la que me golpeé. Se la trajo al Chori, me la pagó en abono. No me cobré ni un 5 y yo digo lo que es. Me dice el Sinaloa Star, me tenía dado, me parece que 3.000 o 4.000 pesos el Chori en la moto. Cuando me habló el Sinaloa Star, un día el domingo, en la tarde. Compa, bocabraba, ¿qué está haciendo? Nada, le dije que estoy en la casa. Oiga, me dijo, vamos a hacer un video, dijo, ah, con el que es lo querón y le hablamos al Chori, dijo. Y como que usted me pasó la cuenta y yo le voy a recoger la moto y que la verga. Vamos yo y mi hijo, dijo, y a ver si dijo al Junior, usted me dijo. Vamos, le dije, pues estoy yo aquí, vamos. Se vinieron, llegaron por mí, están los vinimos. Llegamos a la casa del que es lo querón, le hablaron al Chori. Ahorita voy, dijo el Chori. Sí, con la empanada, el que anda con el Chori. Un premio. Lo está pisando la empanada del Chori. Ajá. Ese. Bueno, entonces, al ratito llegó el Chori, en la moto que yo le vendí, ¿no? Con un cuarto arrancado, colgando. Y la verga, llegó ese parqueo ahí por un lado a nosotros. Estaba el que es lo querón, yo, el Sinaloa Estar, y el hijo de él y el Junior. Y agarró el cuartito, me lo agarró, y el Junior lo agarró y le dio junta a la verga. El que es lo querón. Y al Chori le valió verga. Sí, ¿eh? El Chori le habló la empanada. Dijo, ve y dile a la señora, dijo, a la mujer del que es lo querón, no me acuerdo cómo la llama, que te dé la llave, le vamos a robar la llave, dijo, para irnos para el malecón, dijo. ¿Ah? Bueno. Entonces en eso, le dije yo, ¿plá es de quien tiene cela?, y le dije, vamos a el Oxo, de la casa del que es lo querón, así no va a la otra de la calle, esté el Oxo. ¿No quieren agua o algo?, le dije yo a ellos, ¿no? Luego fuimos el Chori y yo y el Junio, el plebio mío, para el Oxo. Estábamos queriendo pagar cuando llegó la empanada en Berguiza. Chori, Chori, ven, dijo. Y le dijo, ya me dio la llave, y le dijo, ¿cómo lamentó la muchacha, a la mujer del que es lo querón? Ya me dio la llave Dijo, vámonos Me dijo el choro y me arrebató el teléfono Pétame el teléfono para grabar unos pedazos Para que veas donde vamos a andar El teléfono con el que grababa yo Se lo trajeron, se vinieron a la verga Y el que es lo que era Le habló que tenía un evento y que no se que ver Le valió verga, aquí andamos en el malecón Le dijo, asiento de madre, le dijo el choro Y le volvió a marcar y le dijo Mira hijo de tu pinche madre No te quiero ver parado aquí en la casa Le dijo el que es lo que era el choro El choro le valió verga Para no decirla muy larga Dejaron la moto que le vendí yo Ahí en la casa del que es lo que era Dejaron la moto, el choro y la empanada Y se llevaron la cuatra del que es lo que era Se fueron al agua El Sinaloa Star y el hijo del Sinaloa Star Y el que es lo que era Se fueron a traer unos garrafones de agua En el carro del Del que es lo que era Cuando llegaron para atrás en la cuatra El choro y la empanada Llegaron y agarraron la moto y se la llevaron Se fueron las dos motos Una en cada moto Fíjense lo que le estoy diciendo No seas pendejo Por lo que le voy a preguntar Bueno Fueron a la verga Llegaron compa A la casa de ellos con el agua ¿Y qué cree que es el vato? Y la moto dijo La del choro y dijo ¿Quién se la llevó? No, pues vino el choro y la llevó Y me quiso regañar a mí ¿Qué? ¿Por qué se vio la moto del choro? Mire, le dije La moto no es mía Yo no estoy en mi casa Yo estoy en su casa Yo no tengo por qué meter Yo aquí no mando ¿Eh? Ah, bueno Pues le volvió a marcar otra vez Que tenía un evento y que era El choro le valía verga Pero vamos como unos 20 minutos Y dijo el sinalo estar No, pues vámonos pariente Y me dijo Vámonos, vámonos Los vinimos Ah, no miento Le habló el choro Al sinalo estar Que fuera a jalarlo Que le había chingado La cuatre del que lo queró ¿No? Que le había chingado Le dijo él que no Porque no podía Que no Que con el carro no podía jalar Que porque le había chingado Tránsito y que la verga ¿Sabes? Ya lo fuimos nosotros Y a como a tres cuadras A dar vuelta Ya la traían jalando Con la moto Que yo le vendía el choro La cuatre La reflecharon Y no sé qué verga Mal hicieron, vámonos Bueno Pues allí grabó El que era el sinalo estar Y la verga grabaron, vámonos Eso no tenía nada que ver, vámonos Que grabaran No Ah, bueno Yo grabé un pedacillo también Pues el pedazo que me dio el choro Me dio el teléfono allí Y otro pedacillo Me parece que subía Un video como de 8 minutos, vámonos Ah, bueno Otro día Estaba en el baño Y yo bañándome Cuando me sonó el teléfono Y ella me dijo, la mujer Él dijo Te habla, dijo El que es loquerón Y como grabamos Y seguido, ¿no? Entonces me le puso el polo en el altavoz ¿Qué pasó, viejón? Y yo, sí ¿Qué pasó? Me dijo, oiga Y me dijo Ya está listo, me dijo Dije, ¿a dónde vamos a ir a grabar? ¿O qué rollo? No, me dijo Para que me paguen la arregladura de la moto Y que la verga empezó Oiga, compa Le dije Usted está pendejo Le dije, o se hace O qué pedo ¿Eh? Usted a mí me prestó la moto No, pero que el choc Usted grabó A mí, compa Me vale verga Si usted a mí me hubiera prestado la moto Y se chinga Si yo no hubiera tenido Yo vendo la casa O vendo la camioneta Hubiera vendido algo Y yo se la mando arreglado Se la pago Le dije ¿Eh? ¿Vos sabe qué, compa? Me dijo Su amistad y la mía Ahí se acabó Aquí se acabó Que chinga Su madre Usted le dije Y junto con su amistad Le dije ¿Eh? Fíjese Por eso, compa Qué vato Qué gomola A ver, a ver, usted Si yo a usted le digo Coma, présteme el carro Usted me lo presta el carro Y le pasa algo Usted se hace responsable Yo voy a ser responsable Así de fácil Pero si usted Le presta el carro a otro ¿Por qué tiene que cobrarme a mí? Que venga conmigo O lo sé lo que sea O porque sea amigo Ahora el choro Y no iba conmigo ¿Eh? ¿Cómo la ves? O si el plebito mío El niño mío Viera agarrar la moto Ahí sí Yo respondo a la verga ¿Pero por qué te quería cobrar? Pues no sé ¿Qué onda? Agarró el vato Ahí no va Para que le pegue un quemón Para que sepa Que hay gente pendeja Así como le estoy platicando yo Y se lo dije Y si quiere Dígame dónde está Y voy Y se lo digo Allá en su cara A la verga Es una pendejada eso Pues no va Pues nada más para que vea No entiendo ¿Eh? O sea no entiendo ¿Por qué te quiere Que iría a cobrar? Así como le estoy platicando Así está el pedo Ay ¿Y quién le pagó? ¿Quién le pagó esa moto? La arreglada No sé si le pagaría el chore O la arreglaría Porque el que tenía que pagarle Era el chore Así es Así de fácil Así es Pero qué pasa Que la llevadera ahí ¿Me entiende? Si no le aguanta el uno Y el otro Ya se la habían robado Dos, tres veces Oiga ¿Eh? Ya le había pasado lo mismo Y la misma señora ¿Cómo uno va a saber Dónde tenía las llaves O a ver ¿Cómo le va a...? ¿Me entiende? Ellos tenían Todo era armado ahí Ah sí Pero ellos iban tres veces Porque la señora Los platicó a nosotros ¿Eh? Que ya se la habían llevado Como tres veces y ya Ahí no va para que dé cuenta Oiga Yo tengo una cosa en la casa Y usted llega Y le dice a la vieja Oye Vézame Vézame Porque mira que loca Si se la da Porque es muy pendeja Y le pego una garrotea yo a la vieja Así de fácil Para que agarre el rollo a la verga Para que se haga viva ¿Eh? Porque lo que está en la casa Es mío y de ellos No hay otro Es para que le peguen en su madre ¿Eh? ¿Eh? Que ella Me abre por teléfono Oye Tú mandaste a burano por esto ¿Eh? No Sabes que yo no he mandado Ningún verga Pero si se pendeja No Pues se la llevan a verga Porque tiene que ser verga En ese aspecto Ay Qué verga Tiene que decir que si otro Va y le dice Oye Tóxica dijo el Boca Brava Que te acostaras conmigo Vente para acá Dijo el Boca Brava A la verga ¿Eh? Muy mal Que se tienen que ser vivas A la verga ¿Eh? Muy mal Ahora que si ella Quiere irse de mí O algo verga yo Va a hacer lo que quiera conmigo Así O no es cierto Una cosa No es que sea machista Pero así son las cosas A la verga ¿Eh? Así de fácil Oye ¿Para qué está en la casa? Pues sí ¿Para que coma verga nomás? ¿Eh? Está cabrón Está cabrón Cabrón dijo el cura Y no echaba herejía La verdad Oiga A mí me tiene sorprendido El caso este Porque no No le encuentro Ni 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 punta Ni tronco A la verga Y ya sabe Como le digo Si mira el video Alguien le platica El que es loquerón Cuando quiera que me llame Y que vaya cualquier gente Conmigo Para si a mí me prestó la moto O se la prestó a mi hijo Yo le respondo al vato Vendo lo que tenga O veo lo que hago Y le pago ¿Eh? Y la chira amistad Valió verga No es que Una amistad de esas ¿Para qué sirve? No pues ¿Eh? No más Desde allí compa El vato ¿Por qué agarra ese puto rollo A cobrarme a mí? Ay A ver que para qué Yo todavía compa Pues yo si hubiera tenido maldad O yo lo hubiera hecho Me afrento a los problemas O trato de negarme O algo ¿Va? Sí Pero no oiga Yo no tuve nada que ver Allí a la verga Nada Lo que usted tuvo que ver Tuve yo Lo único que fue El pedacito que grabó Chore Eso fue lo único Y le voy a decir una cosa Lo bueno que hay testigos pues Sí oiga Yo le tengo testigos Ahí está el Sinalo Está No se ha muerto Está el hijo de él Está el niño mío Pero esos no son válidos Aquellos sí No Porque va Si yo le digo Pregúntale a la mujer No creo que vaya en contra de mí Verga O a un familiar Me tienen que defender Siempre y cuando también Me aprecien Pero si me tienen aborrecido Me van a mandar a la verga No pues te van a meter Hijo de la chingada Viejo Hay algo Que nunca has contado Pero que te da pena Que la gente lo sepa No viejo Fíjate que no Porque yo todo el tiempo Me ha gustado Afrentarme a los problemas A la verga Tan como los que van Al grupo de alcohólicos anónimos Van a hacerse pendejos Nomás a tomar café Y enfermarse del hígado Los hígado de los hígado De la chingada Que tengan vergüenza A la verga Se lo estoy diciendo Y que ojalá miren el video Y que vayan y me reclame Para pegarle una garrotea A la verga Porque ustedes Se están haciendo pendejos Compa Que dicen nomás Lo que van Que tengan huevito Y tengan una sola división Y con eso tienen a la verga Dicen que dicen nomás Yo creo que Ese tipo de personas No tengo nada En contra de ellos Ni nada Yo estoy igual Hay mentes débiles Sí pues Tiene que tener unos huevones No oiga Eso de huevos Mientes usted también Los burros Los burros Los tienen gordotes Y los cargan de leña Entonces ¿A qué le sirven Los huevones Esos gordotes A los burros Entonces ¿Qué tuviste tú? Decisión Eso es lo que tuve No sea pendejo Usted también Fue una decisión Que tomé Por eso viejo Pero no son huevos No se trata de huevos Eso verga Aquí se le dice Así No no Se le va a decir verga Aquí se va a decir Las cosas como digo yo A la verga Así el chilipelón Manda el pinche Porca a la verga ¿Eh? ¿Y? ¿Qué más? ¿De qué? ¿De qué? Pues dime pues Pues ya le estoy diciendo Que eso no Fue un huevo de decisión No 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 Pues güey Hay que tomar una decisión Cuando tú tomas una decisión Puedes hacer las cosas Que tú quieras a la verga ¿Eh? Así de fácil Pero no con los huevos ¿Eh? Porque si fuera así Los huevos tienen los huevos Como un tinaco Y los cargan de leña Muchos Vatos vergas también Y yo estoy bien huevudo Y nomás los agarran Los ajustan Y sueltan chorros De cagadas Se resbalan con la mierda Entonces ¿Qué? No El chiste es que te decidas Esa es la decisión Porque si tú te decides A quitarle a otra gente Y ya la quitas Y a lo que te A lo que te Como te digo No te trabes a la verga Que te decidas a la verga Es decisión Es decisión Tensión Y darte cuenta Que estás por el lado equivocado Dice Chingue su madre Compa Voy a dejar esta vida A la verga Ya me enfadé Ya hice lo que pude Ya hice hasta lo que no Estoy pegándole a su madre A mi familia Compa ¿Cuántos hijos De su reputa madre No dejan sin comer A sus hijos Y la verga Fíjese Y una vez Un hijo de la chava Trabajamos al bañil Y yo le he Sufrido a los pendejos A la verga A ver Dime Trabajamos de al bañil Fíjese Con un huingón Oiga Como a la una de la tarde En el pavimento Haciendo unas zanjas Para meter Unos tubos Para unos cables Y eso Aquí para lado Las lomas Del bulevar No me pongo Medir para aquel lado Gente y compa Nomás llegamos al sábado Se tomaban Tocitito el dinero Comprar perico Y cerveza Una vez Los robamos Tres carretillas Compa De allí mismo De la obra La misma El quino Uno que era policía Y Joaquín Y yo Tres carruchas Tres palas Y tres huingos Y como las vendimos Y amanecimos Dos días En el tigre El tamarindo Para adentro Para la verga Fíjese Y la gente ¿Crees compa? Yo En ese tiempo Me valía verga Yo tuve muy buenos padres Compa La neta Mi padre Se preocupaba un chingo Por la familia mía A mi por eso Me valía verga Sí Porque estabas de baquetón Sí me valía verga Yo me valía verga Yo si no llegaba a la casa En quince días Mi papá iba a dejar comida O le dejaba dinero Y la chingada Compa ¿Eh? Y yo fui compa El más culero De la familia Y era el que me querían más Compa La neta Y las plebes dicen Va Ahí está la mujer Que va Las plebes dicen Todo el tiempo La oveja negra Es la que quiere más Compa Los padres Fíjese Porque yo hice un cagadero Compa Como le digo Y mi padre nunca Compa Me dejó abajo Mi madre tampoco ¿Qué tienes que decirle A tu papá viejo? No Yo se lo Cuando yo he ido Compa A la tumba Donde estamos Porque tenemos Una capellita Más o menos Yo llego Y platico con él Le he pedido Le he pedido Perdón Y cada vez que se puede Se lo pido Ojalá padre Yo me arrepiento Desde aquel tiempo Y así muchas cosas Compa Yo hablo con él Hablo ahí Yo sé que no me va a escuchar De la verga Pero la verga Hay un Dios Que todo mira Y que todo sabe Compa A mi madre Como le digo Yo a mi madre Cuando estaba viva Madre Yo le pido mucho perdón Y la abrazaba Y la besaba Por haberte dado Tanta carrilla Por haberte dado Tanto Infierno Tanto infierno Y de ese pelo Compa Y para una madre Compa O para un padre No hay hijos malos Vas a tener tus hijos O ya los tienes No, no los tengo Jodido quiere Yo sabe que compa Cuando mi papá Me pegaba Y mi mamá Sabe que es lo que hacía yo Compa O lo que decía En mi mente Viejos hijos De su chingada madre Como uno se muere Y que si compa Lo que llegaba a decir Yo fíjese O que me mandaban A la verga Para ver si agarraba El rollo Compa Verga compa Cuando yo tuve El primer plebe Chinga tu madre Me pegué una marrón Dije Hijo de su puta madre Por eso mi padre Me pegaba Por eso mi padre Y me aconsejaban Y la verga ¿Por qué? Porque yo no quería Y nunca quise Y no quiero Que así salgan Mis hijos Este niño que tengo Está muy Educadido Y la chingada ¿Ya lo conoce usted? No, no lo conozco No lo conoce Iba a venir conmigo Nomás que dejó a la escuela Y por eso me la traje a ella Pero si está bien cabrón Compa La neta Ahora si Como estábamos diciéndole otra vez Todo lo vas a pagar aquí Sí Es que La mujer también me dice Cada rato la tóxica Vas a batallar mucho Para morirte Ojalá lo verga Que dure mucho Para morirme Lo verga Que pague toitito Pero como me falta Para pagar Y eso si es cierto Compa Para cuando llega allá Y el viejo San Pedro Me dice Cabraba Para donde quieras agarrar Es muy buena paga No debes nada Mira ven y fíjate Aquí en el libreto Mucha gente Dijo de su chingada Pues yo le digo Compa Yo no estudié Fui seis meses a la escuela Valenverga Los vocales Ahora después Me lo enseñaron solo No Fuiste a miar Y cargar al baño A la verga Pero como decía Mi viejón Mi padre Mira mi hijo Para ser pendejo Y para ser vivo No se necesita estudio Y si es cierto Compa Neta Porque si usted Quiere ser verga Y no tiene escuela Lo es Más simplemente Con fijando Y fijándose Que es lo que le sirve Y que no es lo que no le sirve Si a usted le dan Un costal de Alacranes Échese lo aloma Y lléveselo a la verga De ahí algo bueno Le va a salir Lo que no sirva Déjelo a la verga Para atrás Un consejo Para la gente Mande Un consejo Que te salga del corazón Viejo Ya le diste consejo Para la plebada De las adicciones Un consejo O una motivación Viejo Que te salga del pinche corazón Yo he hecho muchos videos Compa Aconsejándoles Diciéndoles Cómo deben de vivir La vida Compa Yo a la plebada Ahorita Pero es muy raro Cuando tú andas bien entrado Es muy raro Que tú captes Lo bueno Todo el tiempo Te vas a lo malo A la verga Todo el tiempo Un coche Póngale una pila de maíz Y una pila de cagada A ver cuál se la come primero No pues se sabe Se come la pila de mierda primero ¿Eh? Así viene siendo Así viene siendo uno Mala comparación Como los animales Compa ¿Eh? Budiendo Yo a la plebada Se lo he dicho Compa Yo ahora Aprendí mucho eso Y todo el tiempo Dígase con mis pendejadas Yo Yo miro un vato Que anda mal O una persona Que anda mal Y la verga Yo le Compa Mire que este ¿Sabes qué compa? Tengo un negocito Compa Y esto Y la verga Pum Me desafano a la verga Entonces yo le digo a la plebada Muchas veces Plebes Se Yo a usted Lo vamos conociendo Yo me junto con usted ahorita Usted anoche Hice una pendejada Pum Lo agarra Nos tiendo junto con usted Junto con usted Me va a llevar a la verga ¿Por qué? Porque Yo sé algo de usted Y somos cómplices y la verga Hay muchas plebadas De esas Muy pendejas Se les hace fácil Por un perico Por una cerveja Por un gollete Y los han matado a la verga Por pendejos ¿Eh? Por pendejos Compa Uno todo el tiempo Hay que fijarse Yo simplemente Le voy una cosa Compa Fíjese Ha llegado yo Con la viveza Por ese lado Yo con Con la invitación Usted con que me invite Para alguna parte Sé con la intención Que lo está haciendo Y con la que no No Y hay mucha gente Que lo sabe verga Por eso los matan Como un coche a la verga ¿Me entiende? Entonces Hay que ir Hay que ir aprendiendo Compa Pero está muy facilito Compa Y ahorita está más fácil Para saber ¿Cómo vas a valer verga? Oiga mi compa Voy a creer Como yo le digo a mi hijo Yo a mi hijo Por donde andamos Yo miro a uno Que anda por la carretera Compa Que anda mal A mi hijo Fíjate Fíjate En los vicios Fíjate Lo que va a pasar Si es que llegas allá Y no te quitan la vida antes Fíjate De lo que te digas ¿Cómo andas? Fíjate si lo van a matar Un carro O lo van a matar La gente ¿Por qué? Porque anda mal O por los vicios Porque al rato Ya no vaya como comprar Lo va a buscar por otro lado Ponte las pilas Fíjate Con quien te vas a juntar Si tú estás en la escuela Y un amigo tuyo Le dice Oye Víctor Vamos a fumar un cigarro O esto y esto otro Eso No son tus amigos Apártate Tú júntate con la gente De tu nivel Estamos jodidos O con la gente que sea Pero fíjese La invitación que le están haciendo ¿Eh? Yo a mi hijo Todo el tiempo Le estoy Tan 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 Ya si lo haces Es porque sea muy pendejo Tú a mi no me miraste Que yo tomara Que periqueara Que agarrara vicios Y él lo lleva Cuando estaba chiquiva Que él no va a tomar Ni va a fumar Ni Ni va a agarrar vicios Porque yo Él me mira pues así pues Fuiste el claro Ejemplo De lo que no debe hacer él Así es Yo tengo otros hijos Compa Tengo otros hijos A lo mejor tienen razón O no tienen razón ¿Por qué? Porque ellos miran La atención que yo le doy A este hijo ¿No? Y a ellos No se los di Compa Que me disculpen Aquí se los pido Se los ha dicho en persona O que me disculpen O que me perdonen No es la misma Estar sobrio Andar a como andaba Compa Como se lo acabo de decir Hace rato Yo duraba hasta 5 10 días 10 días Compa Sin ir para la casa ¿Por qué? Porque tenía el apoyo Y yo un juiciado Un drogadito Compa Tiene una viveza Una mentalidad Compa Tan refinísima ¿Por qué? No recalaba yo Porque no le iba a dinero Porque yo sabía Que mi padre Iba y la llevaba Es una cosa Pura viveza ¿Cómo le dijera? Es un tesoro Muy bonito Es el hijo de la chingada Oiga Mira que Cómo se acomoda De bonito uno ¿Eh? La viveza Que tiene No Yo pues A la casa Qué verga Fui para la casa Subía viejas A la camioneta Nunca les hacía nada Oiga No les pegaba Ni un beso Ahí nomás Las baboseaba Como los coches Cuando agarran Una mazor Que la dan contra A la verga ¿Eh? Muchos hijos De la chingada Y no Y anoche Le estoy Tres palos A la vieja Fulana Y la verga Mientes hijos De su chingada Madre Lo que quiere uno Es lo que quiere Y quien platique con uno ¿Eh? Se sienten solos Sí pues Y así está el pedo Viejo Pon tus redes sociales ahí ¿Eh? Para que la raza te siga El TikTok Dile que Invítalos a los live No Tú eres el que me debes Le recomendar a la verga Porque es que ¿Cómo eres ese pendejo? Ah ¿Qué verga? ¿Pues te están escuchando? Tú eres el invitado No Usted No es lo verga A ver plebada Así está el show Este viejo suato Tiene la cuenta Cancelada Yo creo que Para el día Que estén viendo Este podcast Ya debes estar libre Vamos a estar Haciendo batallas En la noche Tarde Tarde Noche Por ahí Entre semanas No El fin de semana No me quites Mi tiempo La verga Y No te sigo ¿Y en el YouTube? YouTube sí ¿Y en el Face? Sí, también ¿Y en el Instagram? El Boca Ya viejo Ya te sigo ¿En el TikTok no? TikTok ya Mira Mira No, no te siguen Yo tú a la verga Hijo Tú Me tienes que seguir Aquí en el TikTok Para poder hacer batallas No, no te hagas Yo no sé Le mueve La mujer La manager Ya vas a ver Ya siguiéndome Ahí viejo Te voy a hacer garras A la verga Vamos a agarrar un billete Vamos a hacer un cagadero Porque a mí Me vale verga Tú ya sabes Y me tienes reconocido Ahí lo voy a poner A bailar en falda El hijo de la chingada Para que menes los talangos Oye, pero no No nos van a quitar otra vez El tintón Hijo de la chingada En falda, no No nos van a quitar Con peluca Tengo una peluca En la casa también Te voy a empelucar Te voy a poner un cortito Esa me la pones Cuando estaba solo yo Hijo de tu chingada Como verga Estás el pendejo Vas a comer verga Vas a comer verga Vas a comer Tú No eres el único Que nos ha contado Por qué estás el pendejo Ah, pues dile Dile ahí Que me sigan El tintón Y la verga Y todo TikTok le va La boca Brava Oficial 69 De todos lados Síganlo Ahí En el ticto Vamos a hacer batallas Ahorita es la moda Viejo Hay que agarrarnos el ticto Y bolas para adentro Fierro Para que también lo sigan En todas las redes sociales Ya saben El viejo baboso Este En YouTube El Face Más todontontón Que Mira compa Como va a dar cuenta La tronchatoro Viejo tú Landota Suatona Hay veces que me pongo Vivido A veces A veces Te voy a calar Te voy a calar En las batallas Como dice la canción A veces No sé dónde ando Y a ver la rola Que ibas a cantar ¿Cuál? Por la que compusiste ¿Cuál? ¿La que te compuse a ti? A ver ¿Cuál quieres? ¿Todas las mujeres tienen O la del zorrío? Todas las mujeres tienen Échala Todas las mujeres tienen En el pecho Un aguacate Pero más abajo tienen Una loma con zacate Todas las mujeres tienen En el pecho Un abanico Pero más abajo tienen Donde se les mete el pico Todas las mujeres tienen En el pecho Una amapola Pero más abajo tienen La funda de mi pistola Esta va a dejar Palón rico De la chingada Por el lomo De un caballo Se pase un lindo Sorrío No pierdo las esperanzas Que ese culito sea mío Ay papá Tanta suerte tuviera Pinche y viejo Pocaboso Pocom Vamos a la verga Vámonos Fierro a la verga Vámonos Síganos ahí en las redes sociales Ya saben Boca Brava Oficial 6-9 Así es Viejones Aquí vamos a ver Este videito Espero que les guste Y ahí vamos a estar Haciendo más retos En el Tintón Ahí está Para que lo sigan Saludazo también Y al Tóxico Oficial Recomiéndala ¿Cómo es? Tóxico Oficial nomás Tóxico Oficial En YouTube En YouTube Plevada Para que se echen una receta Y unos frijoles Unos huevitos Unos licuados Y no Una tortilla Hecha a mano Y todo el rollo Ánimo También a nosotros Síganos los mafias Con Z al último Soy Fiper Su servidor El Horny Soy el Horny Plevada Ahí en todas las redes sociales También escuchen Los Meats Que están en el canal No está Cuichi Meats Y sigan el podcast De las plebonas Vámonos a la verga Puro pa' adelante viejo Fierro viejo Un beso pa' la gente A la verga ¿Y dónde? El chiquitín Ay chiquitito En el puro Ya y si les gusta El podcast viejo Y volvemos a hacer Otro a la verga Ya sabes Así nomás viejo ¿Eh? Ah nomás que pidanla Pídanla cantando a la verga Vámonos a la verga Pa' adelante Vuelvas Te lo retaco el año nuevo Vos gales los tumbes Como yo ahorita Y huela Y chiquitín Sin parquearme Huela chingada No te aguantas viejo Eres un pinche Tomale agua a la verga Te secas tú El pinche buchi Porque yo cuando me encarrelo Estoy como los trenes Y cuando agarran la viada Lo tienen Una remangadera De trailer No trae No Hijo de la chingada Estamos bien tronados Ni modo que la